Y hay una problemática que el día de ayer se presentó y que el Gabinete de Seguridad ha estado pendiente desde el día de ayer, que fue una explosión del volcán Popocatépetl, que dentro de lo que se ha estado analizando no ha arrojado una necesidad de elevar el nivel de alerta, sigue normal, pero sí en observación, sí estamos pendientes, sí la observación ha sido más al detalle, pero la identificación de que no hay algún riesgo inminente, eso ya está muy claro. Aquí tenemos un video de esta situación que se presentó ayer alrededor de las seis de la mañana. Si podemos pasar el video. En este hubo caída ligera de cenizas en Ozumba, Estado de México, toda la parte de protección civil estatal, de todo lo que tenemos ahí alrededor del volcán se activó y repito, a pesar de que todos estamos alertas y identificamos que no hay necesidad de una preocupación mayor.